Pescador, en el mar está solo tú y tu conciencia. En las primeras millas de nuestro litoral e islas, existe una enorme biodiversidad, que no ha sido estudiada y está siendo depredada por diversas malas prácticas. La pesca con dinamita, el chinchorro mecanizado, el uso del zambullo o tronador, el traqueteo con redes apoyados por buzos, el buceo nocturno de lenguado, el irrespeto a las tallas mínimas, el corte de macroalgas desde la raíz, entre otras. Son prácticas que matan la vida en zonas donde habitan especies como la chita, el trambollo, la cabrilla, la corvina, el mero, el pejerrey, el pulpo o el cangrejo. Tu experiencia cuenta, Pescador. Apoya y exige a tus autoridades el ordenamiento de estas pesquerías, la determinación de cuotas de captura y vedas reproductivas para lograr la sostenibilidad. Estas especies nativas representan el futuro del pescador artesanal de orilla. ¡Cuídalas! ¡Autorregúlate! Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino quien te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. Es un mensaje de la ONG OANES, Señor de las Olas.